Provoca movilización policíaca la ubicación de un cuerpo sin vida en un departamento en la colonia Leone, en Monterrey. Llega a la Suprema Corte de Justicia la reforma laboral. Trabajadores del Poder Judicial celebraron este hecho. Trabajarán gobierno del Estado, municipios, fiscalías y mando de dependencias federales para disminuir homicidios en Nuevo León. Y sonreír es uno de los gestos universales más simples. Entonces, hoy en el Día de la Sonrisa, le decimos qué beneficios puede tener en ti. Esto es Imagen Noticias Monterrey, tercera emisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. A nombre de todo el equipo, yo soy Claudio Valle. Como todos los días en Tiempo Récord, le estaremos brindando un recuento con la mejor información. Y una mujer fue asesinada dentro de su departamento en la colonia Leones. Esto movilizó a elementos policíacos del municipio de Monterrey. Trascendió que se trataría de una influencer. Ángel Medellín, con todos los detalles. Adelante, Ángel. Una mujer fue encontrada muerta en su departamento ubicado en la calle Factores Mutuos, en la colonia Leones, al poniente de Monterrey. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y una almohada cubría su rostro. La víctima vivía con su hijo, quien no regresó a casa la noche anterior, por lo que fue la directora de la estancia donde el hijo se encontraba, quien al ver que una noche antes nadie fue a recoger al niño, decidió acudir al departamento el cual tenía la puerta semiabierta. Al ingresar, encontró el cuerpo de la víctima. Las autoridades recibieron el reporte a las 9.30 de la mañana del viernes, por lo que de inmediato llegaron al sitio. Trascendió que la víctima podría ser una reconocida influencer local, aunque aún no se ha confirmado su identidad. La Agencia Estatal de Investigaciones y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se encuentran investigando el caso en busca de pistas que ayuden a esclarecer el crimen. Para Imagen, Ángel Medellín. Una mujer resultó con un impacto de bala en la cabeza luego de ser el blanco de presuntos delincuentes. Esto sucedió en un domicilio ubicado en calles de la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García. Esta mujer responde al nombre de Antonia Reyes Velarde, tiene 37 años de edad y fue llevada por paramédicos municipales a un hospital. Hasta ese lugar, al lugar del ataque, llegaron elementos de fuerza civil de la Guardia Nacional y peritos del Estado, quienes recabaron evidencias para dar inicio con las investigaciones. Una mujer sin vida y dos hombres lesionados fue el saldo que dejó un ataque a balazos, esto en el municipio de Juárez. El hecho violento tuvo lugar en un domicilio ubicado en calles de la colonia Héctor Caballero, hasta donde llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de la mujer de aproximadamente 30 años de edad y trasladaron a los dos lesionados a un hospital para su atención médica. La autoridad ya realiza las indagatorias correspondientes. El cuerpo maniatado y sin vida de un hombre fue encontrado en un terreno baldío, ubicado en la colonia Parque Industrial Cumbres, en el municipio de Santa Catarina. Tras el reporte anónimo, elementos de protección civil municipal arribaron a este punto señalado y confirmaron este hecho, indicando que el sujeto de aproximadamente 30 años de edad ya no presentaba signos vitales. Peritos del estado también llegaron al lugar y el área fue resguardada por elementos de fuerza civil. Dos jóvenes fueron privados de la vida luego de ser el blanco de un ataque armado. Dos más resultaron lesionados, esto al exterior de un domicilio ubicado en calles de la colonia Industrial en el municipio de Monterrey. Las identidades de los fallecidos no fueron dadas a conocer, pero sí sus edades que oscilaban entre los 16 y 18 años de edad. Uno de los lesionados se negó a ser atendido y su identidad no fue proporcionada. El otro sujeto lesionado cuenta con una edad de 40 años aproximadamente y hasta estos momentos su nombre también se desconoce. Por cierto, este sujeto buscó huir en medio de las balas, pero cayó con lesiones en las piernas y una más en la espalda, esto a tres cuadras del punto donde inició este ataque. Las ráfagas de fuego alarmaron a los vecinos quienes realizaron el reporte al 911, llegando policías municipales y ministeriales, junto con paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron los decesos y atendieron y trasladaron al herido. Un incendio en un domicilio ubicado en la calle Circunvalación, en la colonia Nuevo San Rafael, consumió muebles, ropa y cableado. No obstante, elementos de protección civil estatal y de Guadalupe lograron controlar el siniestro. Los cuerpos de auxilio descartaron que existieran personas lesionadas, así como riesgos a los vecinos. Por cierto, se desconocen todavía las causas de cuál fue el inicio de este siniestro. Y en Anáhuac detuvieron a cuatro personas luego de que arrojaran ponchallantas y abrieran fuego en contra de policías de fuerza civil sobre la carretera Monterrey, Nuevo Laredo. Tras contener la agresión, fueron detenidos y al revisar la camioneta a la que viajaban, encontraron y decomisaron un arma larga abastecida con 17 balas, 35 dosis con una sustancia parecida a la cocaína, 34 dosis con hierba verde y seca con las características de la marihuana y 25 objetos metálicos conocidos como ponchallantas. Juan N. y Antonio N. de 29 años de edad, Adán N. de 34 y Eliseo N. de 35, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Y en más información, en el municipio de San Pedro Garza García iniciaron los operativos de vigilancia en coordinación con Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Se informó que este jueves el convoy inició en el C2 de Valle Oriente y recorrió, entre otras avenidas, Lázaro Cárdenas, Calzada del Valle, Corregidora y Vasconcelos. El director de policía, José Manuel Jiménez, dijo que la idea de estos operativos, que por cierto, van a ser permanentes, es mantener en paz a este municipio de San Pedro. Y en el municipio de Santiago se instaló este jueves un filtro en la carretera nacional a la altura de Los Fierros, esto con el fin de detectar posibles riesgos para la seguridad. Se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, en coordinación con Fuerza Civil, realizaron la revisión aleatoria de vehículos. Ante los hechos de inseguridad en la entidad, señalaron que con este operativo de prevención, buscan mantener el orden en el municipio. El gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, encabezó en Palacio de Gobierno la Mesa de Seguridad, en la cual participaron secretarios de Seguridad de los municipios metropolitanos, también la Fiscalía Estatal y mandos de dependencias federales. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se reunió con los secretarios de Seguridad de los municipios metropolitanos, para reforzar la coordinación en el combate a los delitos de alto impacto, como en los homicidios, los cuales han registrado un repunte en los últimos meses, sobre todo en la región citrícola. El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, informó que se acordó sostener reuniones todos los viernes para analizar las estrategias implementadas, además, para lograr que la percepción de seguridad mejore. Todos los viernes nos vamos a reunir, el tema va a ser trabajar y priorizar sobre objetivos, establecer un plan de persecución penal bajo la tutela de la Fiscalía, y bueno, las bases de coordinación siempre han estado, nosotros como titulares nos conocemos de hace 12 años, y seguiremos trabajando, estamos muy convencidos en el gobierno del Estado de Nuevo León, que la mesa hoy de los policías locales, sobre todo en el área metropolitana, es una mesa de experiencia, es una mesa de gente con mucho perfil para hacer esto, y vamos a sacar esto adelante. Añadió que también trabajarán en mesas de inteligencia para contribuir con la Fiscalía General de Justicia. Entre los secretarios de Seguridad Municipales que asistieron al encuentro estuvo el de Monterrey, Eduardo Sánchez Quirós, quien aseguró que el gobernador Samuel García mostró voluntad para trabajar en coordinación y brindar apoyo para equipamiento, capacitación, entre otros. Para Imagen, Giselle Cantú. La escuela primaria Alfonso Reyes, ubicada en la colonia Las Torres, al sur de Monterrey, está pasando por una situación que pone en alerta a los padres de familia. Aquí le damos la razón. La escuela primaria Alfonso Reyes, ubicada en la colonia Las Torres, al sur de Monterrey, atraviesa una situación que alerta a los padres de familia. Los papás comentaron que desde que inició el ciclo escolar, los alumnos de tercer grado no cuentan con un maestro y la directora, en lugar de una solución, les dijo que si querían un maestro, debían de pagar por él. Pero esto solo es la punta del iceberg. Los alumnos de tercero B no tienen maestro desde que inició el ciclo escolar. Entonces, hablamos con la directora y la directora dice que no hay dinero para sustentar los gastos de un maestro. Entonces, nosotros tenemos que pagar un maestro externo para que venga a impartir las clases. Otro de los problemas que denuncian es la falta de mantenimiento en el plantel, pues afirman, tampoco cuentan con personal de limpieza y son los mismos padres quienes se turnan para acudir a limpiar las aulas. Manejamos un rol de aseo en los salones. O sea, los papás, depende, bueno, en el caso de nosotros, en el grado de tercero, manejamos, depende la cantidad de alumnos, le toca a cada niño un día y pues cada día viene un padre de familia a apoyar al grupito de niños que le toca el aseo. Además, piden intervención urgente por el problema de humedad que comenzó a ser de las suyas con presencia de moho, hierba alta y mosquitos. Hay tres salones que están llenos de moho. Igual la directora no quiere arreglarlos porque no hay dinero. Hay también inundaciones de agua, se está metiendo también el agua en algunos salones. El punto más crítico de esto es el caso de un menor que fue picado por un mosquito transmisor del dengue y que actualmente se encuentra hospitalizado, razón que además de la falta de docentes, provocó que algunas madres ya no lleven a los menores a la escuela. No estoy mandando a mi hija, ¿por qué? Porque me dice, mami, es que la directora pues no nos dice nada, nos grita, estamos solos. Los padres de familia piden el apoyo de las autoridades para dar fin a este problema de una vez por todas. Pues pedimos a la secretaría, a Adrián de la Garza, a las autoridades correspondientes, quien nos pueda, quien nos pueda apoyar en venir, realizar una inspección. No tenemos respuesta de nadie, entonces pues pedimos el apoyo de quien sea, quien pueda apoyarnos, por favor. Para Imagen, Edson López. Padres de familia y maestros de la escuela primaria Teniente Coronel Ruperto Martínez, ubicada en el centro de Guadalupe, regalan útiles escolares y hasta uniformes a los niños de nuevo ingreso, y esto para evitar el cierre de primer grado. Los padres de familia y maestros de la escuela primaria Teniente Coronel Ruperto Martínez, en el centro de Guadalupe, se encuentran preocupados por el cierre del primer grado en el turno vespertino de este plantel. Ahorita la principal problemática es que desafortunadamente nos cerraron el grupo de primer grado, entonces ahorita lo que queremos es darle difusión a nuestra escuela, para que las autoridades educativas, con el apoyo del gobierno del municipio de Guadalupe, principalmente ahora que inicia la administración del licenciado Héctor García García, y pues nos puedan apoyar. Varias son las acciones que maestros y padres de familia se encuentran realizando para lograr reabrir este primer grado, y aseguran que no han recibido el apoyo necesario por parte de las autoridades de educación, y harán todo lo posible para salvar el plantel. Igualmente ahorita, pues también para atraer más niños, no estamos cobrando lo que son las aportaciones voluntarias, no se van a estar cobrando, vamos a estar apoyando, tenemos ya varias personas que nos van a apoyar en cuestión de uniformes, en cuestión de materiales educativos, nos los van a proporcionar para los niños que se inscriban a nuestra escuela. También denunciaron que actualmente se encuentran ya sin internet y personal de limpieza que ayude en la escuela primaria. Y pues que nos abran nuevamente el grupo de primero para que nuestros niños de aquí de Guadalupe tengan una escuela cercana, si no, pues sabemos que hay padres de familia que necesitan el turno vespertino, entonces si nos cierran nuestra escuela, pues van a tener que irse más lejos. Son 12 niños que se encuentran en la lista de espera para entrar a primer grado, mientras que todo el plantel suma una cantidad de 78 alumnos, así como cinco maestros y un equipo más de maestros de apoyo que dan servicio a niños con discapacidad o aquellos que tienen algún rezago. Para Imagen, Carla Omosigo. El alcalde de Pesquería, Cisco Esquivel, denunció la falta de camiones recolectores de basura, al que apuntaron un presunto desfalco millonario por parte de una irresponsabilidad de la anterior administración. De acuerdo a Movimiento Ciudadano, el anterior gobierno panista dejó a Pesquería sin recursos para una recolección de basura adecuado, al sacar cálculos de hasta 160 mil pesos por cada camión recolector al mes, con un gasto total de 1 millón 440 mil pesos mensuales en nueve unidades que pertenecían a empresas relacionadas a los integrantes de Acción Nacional. El edil de Pesquería puso a disposición 30 camiones de volteo y 7 retroexcavadoras para brindar un servicio óptimo, en lo que la problemática se resuelve. El gobierno municipal lamentó la falta de datos y de contratos durante la etapa de transición. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación celebraron que la Suprema Corte de Justicia le diera entrada al análisis que están realizando algunos jueces para determinar qué facultades tienen sobre la reforma al Poder Judicial. Carlos Gaona, vocero de los trabajadores de Nuevo León, señaló que esto les da esperanza de que la Suprema Corte pueda frenar o en su caso modificar esta reforma que han advertido ya en varias ocasiones vulnera su autonomía y afecta a los trabajadores. Posteriormente, los trabajadores se manifestaron en la Feria Internacional del Libro. Ahí ingresaron de manera pacífica y silenciosa. Es un gran logro, es un motivo de alegría, un motivo de esperanza para todo México. La República existe, la República funciona y es una muestra de ello. Lo que van a hacer es revisar si pueden ellos modificar, si ellos pueden echar abajo la reforma, ver la constitucionalidad de esto por las formas en que se llevó y esto a nosotros nos trae mucha esperanza. En los municipios de Cerralbo y Doctor González fueron reinauguradas las comisiones operativas municipales de Movimiento Ciudadano. Su dirigente estatal, Miguel Ángel Sánchez Rivera, informó que es un espacio para que los ciudadanos participen y aprovechen las oportunidades que ofrece para el crecimiento personal y colectivo. En Cerralbo, la comisión estará a cargo de Sergio Toscano, mientras que en Doctor González estará a cargo de Juan Ángel González. El municipio de Guadalupe inició con los trabajos de mantenimiento integral, con una renovación de imagen en el primer cuadro de esta ciudad. Y entre los trabajos por parte del gobierno municipal se encuentra alumbrado, bacheo, limpieza, mantenimiento de áreas verdes e infraestructura vial, lotes baldíos, inspección para el retiro de cables sueltos o caídos. Las cuadrillas comenzaron labores desde hoy, muy temprano, en esta mañana de viernes, en la plaza principal y un recorrido por el centro histórico. Y sonreír es uno de los gestos universales, pues más simples, más sencillos, pero al mismo tiempo es el más poderoso con los que contamos el ser humano. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, momento perfecto para salir y celebrar, dándole al mundo nuestra mejor sonrisa. Mari Carmen, sonríe. Hoy celebramos un gesto tan simple como poderoso, la sonrisa. Cada primer viernes de octubre, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial de la Sonrisa, una fecha que nos recuerda el impacto positivo de este pequeño acto. Esta celebración fue impulsada en 1999 por Harvey Ball, quien fue el creador del icónico Smiley Face. Ball pensaba que con una sonrisa podíamos cambiar el mundo y ¿saben qué? No se equivocó. La sonrisa es un lenguaje universal, no importa quién seas, de dónde vengas o cuál sea tu situación. Una sonrisa tiene el poder de transmitir alegría, esperanza y empatía. Pero no se trata solo de emociones, diversos estudios han demostrado que sonreír libera dopamina y serotonina, hormona que nos hace sentir más felices y relajados. Pequeño gesto con grandes beneficios para la salud emocional. Hoy te invito a regalar una sonrisa, a recordar que en medio de la rutina o las dificultades, siempre hay un espacio para un acto de bondad, porque a veces una sonrisa puede iluminar más de lo que imaginamos. Para Imagen, Edson López. Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de Imagen Monterrey. A nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Yo soy Claudio Ovalle, lo esperamos el lunes después del espacio de Ciro Gómez Leyva.